Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos 10 muy buenas razones para comer más apio y los nutrientes y propiedades responsables de los beneficios que el apio nos ofrece. Número 1, contiene una buena cantidad de importantes nutrientes dentro de los que se incluyen calcio, magnesio, hierro, zinc, potasio, vitaminas A, C, E y K, riboflavina, ácido fólico y vitamina B6, todos los cuales son muy importantes para la buena salud en general. Número 2, ayuda a bajar la presión arterial. Este beneficio se atribuye a las propiedades vasodilatadoras de su contenido de compuestos conocidos como eftalidas que relajan y expanden los vasos sanguíneos, lo que a su vez mejora la circulación de la sangre y reduce los niveles de la presión. Número 3, lucha contra el cáncer. Según investigadores de diferentes estudios, esto se debe a sus antioxidantes que ayudan a prevenir que células sanas se conviertan en cancerosas y a su contenido de luteína y apigenina que además de ayudar a prevenir la propagación y crecimiento tumoral, pueden inducir a la apoptosis o autodestrucción de células afectadas. Número 4, beneficia a las personas que padecen de artritis, reumatismo y gota gracias a su contenido de una gran variedad de compuestos antiinflamatorios que reducen la hinchazón y el dolor en las articulaciones. Número 5, tiene propiedades diuréticas que eliminan el exceso de líquido en el cuerpo, motivo por el cual su consumo regular es muy beneficioso tanto para prevenir como para tratar la hinchazón causada por el edema en los pies, tobillos, piernas y otras partes del cuerpo. Número 6, puede bajar el colesterol malo, beneficio que se debe a su contenido de fibra que atrapa colesterol de los alimentos y lo expulsa del cuerpo antes que pase a la sangre y a sus antioxidantes que inhiben su oxidación, lo que a su vez previene que se adhiera a las paredes de los vasos sanguíneos y facilita que sea procesado y eliminado por el hígado. Número 7, sube las defensas del cuerpo gracias a su contenido de vitaminas A, B y C y a sus propiedades antimicrobianas y antivirales que en conjunto estimulan la producción de glóbulos blancos, fortalecen el sistema inmunológico y lo ayudan a combatir patógenos causantes de afecciones infecciosas. Número 8, ayuda a prevenir y tratar las infecciones urinarias. Este beneficio se atribuye a sus propiedades antibacterianas que luchan contra bacterias causantes de dicha afección y a sus propiedades diuréticas que ayudan a expulsarlas de las vías urinarias a través de la orina. Número 9, apoya la digestión de diferentes maneras. Por un lado, sus antioxidantes y antiinflamatorios ofrecen protección a todo el tracto gastrointestinal. Y por el otro, estudios muestran que sus polisacáridos reducen las úlceras estomacales, mejoran el revestimiento del estómago y promueven la producción de jugos digestivos que promueven una digestión saludable, al tiempo que su contenido de fibra promueve movimientos intestinales regulares y ayuda a prevenir el estreñimiento. Y número 10, ayuda a bajar de peso, lo que en pocas palabras se debe a que este es un alimento muy bajo en caloría y a que tiene un alto contenido de agua y de fibra que ayudan a mantenerse lleno por más tiempo, evitando con ello que se coma en exceso. Para obtener los beneficios que el apio nos ofrece, basta con incluirlo en la alimentación regular, ya sea agregándolo a ensaladas, sopas, guisos, licuados o cualquier otra forma que prefieras. Espero que esta información te haya sido de ayuda, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.